Respeto las declaraciones de todos los dirigentes políticos y más de alguien a quien aprecio como al señor Espinosa de los Monteros. Yo creo que los ciudadanos de la región de Murcia ya desbloquearon la situación el 28 de mayo. La desbloquearon de forma que dieron un resultado al Partido Popular tan contundente que en los más de 40 años de democracia en España nunca alguien con un resultado como el que sostuvo en la región de Murcia había sido bloqueado o no había tenido la posibilidad de conformar gobierno.